En vísperas de la firma del acuerdo final de paz entre el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, y las FARC, las víctimas que dejaron los guerrilleros desean encontrar la paz. Diferentes grupos de víctimas se han organizado y están haciendo campaña para que los colombianos refrenden los acuerdos con las FARC en el plebiscito del próximo 2 de octubre y no se vuelva a vivir el horror de la guerra. El debate de la guerra o de la paz se hace con las víctimas. El debate de si queremos dar por terminado el conflicto con la FARC, lo tienen que hacer con nosotras las víctimas, las que hemos recibido toda la fuerza de la crueldad de la guerra. No solamente el reconocimiento de la FARC es muy importante, pero también debe haber reconocimiento de los otros actores que hicieron violencia en Urabá, porque fue mucha la gente, las víctimas, las víctimas que hubieron no solamente por la FARC, sino por los paramilitares, la misma ley, el mismo Estado, todo eso. Entonces que todos reconozcan. Con información e imágenes de Edelmiro Franco, corresponsal en Colombia, Notimex.